La campaña científica Mejillón 1 que se encuentra frente a la ciudad de Mar del Plata. Hoy, 30 años después, y a bordo del buque Puerto Deseado, científicos del CONICET, junto a la tripulación de la Armada, zarpan para reeditar esa famosa campaña, con la misión de investigar la flora y la fauna que compone nuestra plataforma marina y hacer un análisis del estado de situación que presentan sus especies en la actualidad, como consecuencia de la pesca, la contaminación y los cambios ambientales producidos en los últimos años. En el país, se realizan diversas campañas científicas que abarcan toda la geografía argentina, desde la puna hasta la Antártida, a fin de identificar, relevar y valorizar el patrimonio cultural y natural que es un bien de toda la sociedad. Esta serie es parte del testimonio obtenido durante estos trabajos científicos. Viajeros Ciencia Adentro Hoy, Campaña Mejillón 2 Tenemos la posibilidad de estudiar una plataforma enorme que tiene muchísimos recursos, muchos son conocidos porque los comemos y muchísimos otros hacen que podamos comer a esos recursos y no son tan conocidos. Y bueno, sería importantísimo que políticas como estas continúen para mejorar el conocimiento de la biología en general del mar argentino, de la fauna, de la flora también, por supuesto, de la oceanografía, mejorar todo ese conocimiento. Una intención clara de esta campaña es estimular la cooperación positiva o interacción positiva entre los jóvenes de distintas instituciones. Salimos del puerto de Mar del Plata y tomamos una línea de muestreos que va desde los 45 metros hasta los 155 metros de profundidad con el objetivo de estudiar las distintas comunidades de organismos que habitan según la profundidad y según el tipo de fondo. Nuestra plataforma marina alberga en sus profundidades una innumerable cantidad de recursos energéticos, minerales y alimenticios. En el año 2009 se firma un convenio entre el CONICET y el Ministerio de Defensa con el propósito de renovar el impulso a la investigación científica de nuestro Atlántico Sur. La articulación entre estas instituciones pone al servicio de ambas la utilización del buque oceanográfico Puerto Deseado, un instrumento fundamental para la exploración científica de la plataforma marina para ejercer plenamente la soberanía sobre el mar argentino. Estamos a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado. Junto con el Comodoro Rivadavia integran la agrupación de buques hidrográficos perteneciente al servicio de hidrográfica naval, más que centenaria en la historia. El buque se dedica a hacer tareas científicas de alta mar. Se ha dedicado en los últimos años en el estudio particular de la delimitación de la plataforma continental, o sea, la continuación del continente americano, de la República Argentina de Bajo del Mar y de lo que nosotros podemos reclamar ante el mundo como propio. Este es un buque cuyas capacidades fueron orientadas a la investigación científica. Cuando uno dice oceanográfica, en general lo limita un poco. Yo hablaría de la ciencia. Es un buque que lo construye el CONICET. Con la idea de dotar al país de una unidad, con la capacidad para que todo el personal científico y técnico que desarrolla tareas en el mar argentino, en nuestra plataforma, y observando sus recursos, tenga dónde hacerlo y dónde recopilar esa información. Es un buque con capacidades y espacios que no existen en un buque de guerra. Es un buque sin armas, sin cañones. Es un buque que tiene un diseño orientado desde el punto de vista estructural a bajas velocidades, a estar mucho tiempo en el mar, a permanecer mucho tiempo en una misma estación, en una misma posición, para juntar datos de ese mismo punto. Entonces, de esa manera, lo diferenciamos de un buque de guerra. En este caso, nosotros tenemos, como han visto, muchos gabinetes y espacios donde el científico puede trabajar cómodamente. Dada la extensión de nuestra plataforma y lo vasto del Atlántico Sur, es difícil tener una noción completa de lo que está sucediendo con todos los recursos que la componen. La campaña Mejillón 2 y otras campañas de investigación en el Atlántico Sur trabajan de forma multidisciplinaria para ir complementando la información disponible. Una docena de becarios del CONICET que participan de esta campaña nutren sus trabajos de investigación de doctorado y postdoctorado con los resultados que se van obteniendo diariamente. Cada uno trabaja en un tema específico y toma las muestras de los organismos que precisa para su investigación. En cada estación se realizan diversas actividades de muestreo. Se toma la salinidad, se toma la temperatura, tanto de agua superficial como agua profunda. Se toma una muestra de plantón, que son los pequeños organismos que habitan en la columna de agua. y luego entonces se hace una muestra con un aparato que se clava en el sedimento y toma entonces una muestra de lo que haya, si arena, si fango, si conchilla. Las primeras muestras fueron tomadas a escasa profundidad y fuimos viendo las diferentes comunidades que uno va encontrando a medida que aumenta la profundidad en la que estamos estriando. Llegamos a tomar una muestra a 140 metros. Es una muestra bastante importante. Con este barco no es dificultoso tomarlo, pero nunca se había tomado. Las estaciones en donde trabajamos son planificadas previamente en el laboratorio, pero después a bordo surgen imponderables o uno va viendo que lo que planificó, el punto donde planificó no es tan interesante, no hay tanta fauna por motivos a veces externos. Entonces surgen algunos inconvenientes que hacen que modifiquemos los puntos. Para cumplir con los objetivos de la campaña, es necesario también recopilar información sobre la temperatura, la salinidad y los nutrientes presentes en el agua a diferentes profundidades. El buque se detiene en cada una de las estaciones definidas y se realizan todos los muestreos necesarios. En cada uno de estos puntos se deben preparar los instrumentos para lanzar al agua, tomar las muestras, clasificarlas y fijarlas. Algunos procesos pueden realizarse a bordo y otros serán completados en el laboratorio al regreso de la campaña. Esta es una rastra, está compuesta por esta parte principal que tiene dos ángulos para que trabaje de la cara que sea que caiga. Hay de distintos tipos, según el tipo de sustrato que sea, si sea más blando, mixto o duro. Esta rastra se tira de un cable de acero unido a estas dos cadenas a través del guinche del bar. Se suelta a una distancia de cable por lo menos tres veces la profundidad. Se deja ahí a un cierto tiempo, a una cierta velocidad, dependiendo del tipo de sustrato y luego se recoge lentamente. Una vez que llega de nuevo a la popa, se desata el nudo, se recoge todo el material y se separa ahí con todo el personal. El tipo de malla que se utilice depende del material que se coleccione. Depende del tamaño, el poro. Luego se humedece bien, se trabaja bajo agua, se separa a mano o filtrando, dependiendo del tamaño de la muestra y se fija en los respectivos fijadores o preservadores. Eso luego se analiza en el laboratorio una vez que volvamos a tierra. La vida acá en el barco, que fueron, hasta ahora creo que van diez, nueve, nueve, diez días y van a terminar siendo doce. En este pequeño mundo es como un pequeño pueblo. O sea, nos vemos todos, todos los días. Trabajamos juntos todos los días y vas aprendiendo a conocer a cada persona. Más allá de identificarlo con todo el resto, saber cómo trabaja, cuál es el trato de esa persona. Se van tejiendo mejores o no tan buenas relaciones con la gente, pero siempre manteniendo un clima de trabajo cordial. Eso me parece que es importante, como si fuera una familia, un pequeño pueblo. Estar siempre dispuesto a dar tu mejor cara cada día. Las jornadas son muy largas porque todo el tiempo estamos tirando instrumentos, levantándolos, sacando las muestras, navegando. Paramos en una estación, tiramos todos los instrumentos de nuevo, seguimos navegando. La verdad que no solamente procesar muestras es parte del trabajo, sino que de repente también soportar un poco todo lo que implica la navegación, el movimiento del barco, el frío, todo eso hace que también sea un poco más duro de llevar. Y las horas de trabajo. Las horas de trabajo, realmente, arrancar a las 7 y irnos a acostar a la 1, 12 y media a una, es terrible. Pero muy gratificante, por otro lado. La campaña está llegando a su fin y los resultados obtenidos permiten identificar los diferentes grupos que habitan nuestra plataforma y obtener un mapa de la distribución que presentan estas comunidades marinas. Este material nutre las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es un museo altamente calificado y visitado por los investigadores del mundo que precisan para sus investigaciones comparar con la fauna del Atlántico Sur. Al pensar en el territorio que pertenece a nuestro país, muchas veces solo nos restringimos al espacio continental, es decir, a nuestra tierra, sin tomar en consideración la vasta plataforma marina que comprende. Investigaciones científicas, como la campaña Mejillón 2, ayudan a que fortalezcamos la soberanía sobre nuestra plataforma marina y a que tomemos dimensión de los innumerables recursos que existen en el suelo y subsuelo marino. Solo a través de la profundización del conocimiento podemos ejercer plenamente la soberanía sobre aquellos recursos que nos pertenecen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.